Ana Teresa Aranda Orozco Ana Teresa Aranda Orozco es la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 9, está compitiendo por la Alianza Vapor México. Ella es el vivo ejemplo del panismo recalcitrante que en su momento luchó contra el moreno-vallismo para retomar el control del partido. Ana Teresa Aranda tiene una larga trayectoria en el PAN, no solo de Puebla, sino a nivel nacional, pues llegó a ser secretaria de Estado. En el año 2000, durante la administración de Vicente Fox, se desempeñó como directora general del Sistema Nacional DIV. En 2006, en la recta final del gobierno de Vicente Fox, la nombró titular de la Secretaría de Desarrollo Social, una de las dependencias que operan con el mayor presupuesto de la Administración Federal. En 2008, ya en el gobierno de Felipe Calderón, se convirtió en subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Las claves de su carrera política fueron dos. En 2010, convirtió en la elección interna contra Rafael Moreno Valle para ser candidata a la gubernatura de Puebla, pero finalmente Moreno Valle se quedó con la candidatura. La segunda fue cuando rompió completamente con el PAN y se convirtió en candidata independiente a la gubernatura de Puebla en 2016. No obtuvo el triunfo, pero exhibió los excesos del moreno-vallismo. Tras desaparecer de la escena local política, Ana Teresa Aranda volvió al PAN en 2019 por invitación de Marco Cortés, esto después de la muerte de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Aranda se dejó ver en más de una ocasión apoyando la campaña de Enrique Cárdenas, el excandidato a la gubernatura en la elección extraordinaria de 2019. Ahora está lista para competir por la elección federal este 6 de junio. Gracias por ver el video.